Se buscó ganar, fue un partido parejo, pero bueno, todavía mantenemos la ventaja, vamos a ir a buscar la calificación a Brasil, pero bueno, al menos tenemos esa ventaja, dependiendo de nosotros. La verdad que sí, muy duro, ¿no? Porque sabíamos que era un rival a morir, nosotros no nos bajaban una final, sabíamos que también necesitábamos ganar y pues se nos escapó ahí al último un poco, pero sabemos que estamos vivos, lo único que podemos sacar esto adelante somos nosotros y creo que tenemos un partido allá muy importante también, como lo fue este, y creo que podemos aprovechar allá para sacar un buen resultado. Todavía no hemos hablado nada con el profesor, ya mañana creo que ese nos dirigirá a nosotros y creo que ahí nos dará cualquier cuestión de crítica o a lo bien, creo que estamos preparados para cualquier cosa que el profe nos brinde y lo importante es eso. Yo creo que es cuestión de ir agarrando a la idea que entre, creo que el primero, creo que se nos dará muchos goles ahí de seguido, pues ahí la tuvimos, la metimos, pero ahí se nos pudo escapar un poquito, pero como te digo, ya es pensar en el otro rival y sacar un buen resultado allá, los visitantes. No, yo creo que aguantar un poco ese resultado, sabíamos que con ese resultado podíamos ya ser clasificados y sacar un buen resultado, creo que era un poco de aguantar, de manejar muy bien la posición del balón y de manejar los tiempos, pero yo creo que hicimos un buen partido. La verdad, hay que hacer un partido inteligente allá, no, de visitante, creo que tenemos que saber manejar la posición del balón, tener mucha tenencia, movilidad y aprovechar la que nos quede, ahí sí no hay margen de error de que la que nos quede, hay que hacerla y eso es lo importante. Desafortunadamente perdimos una gran opción que teníamos de poder ganar y eliminar a Boca, pienso que por momento se hizo bien las cosas, tuvimos algunas opciones, pero no las pudimos concretar, ahora pensar en Jaguares y ya después pensaremos en ir a conseguir una victoria. Después del gol nos llenó un poco de inseguridad, queríamos ganar, la verdad que tratamos de hacer todo lo posible, pero no pudimos, tenemos que pensar ahora en Jaguares el domingo, queremos clasificar, ya después pensaremos en Palmeiras en Brasil. Estamos muy contentos por ellos, que nos acompañaran, desafortunadamente no le pudimos dar un triunfo, que es lo que queremos, lo que queríamos, pero bueno, seguiremos trabajando para poder clasificar en la liga y en la copa. Nos pitaron una falta ahí, ya después el tiro libre, pateó fuerte y creo que Ruiz la tocó y la metió. Obviamente que no queríamos ganar hoy, pero bueno, tenemos que levantar ya la cabeza, ser fuerte, porque el domingo tenemos otra final, que tenemos que ganar sí o sí, porque tenemos que clasificar en la liga. Teníamos que mantener el marcador, pienso que el primer tiempo estábamos fuertes, estábamos presionándolos bien, ellos están por ahí un poco nerviosos, pero bueno, ellos consiguieron esa falta ahí, nos empataron el partido y ya después nosotros nos concentramos un poco. Sabíamos que teníamos que luchar con muchas adversidades, faltas en las que son muy dudosas en el segundo tiempo. Nos vamos intranquilos porque el equipo hizo un gran partido y lastimosamente esos pequeños detalles te dañan lo que podía ser un buen partido para nosotros. Es un tema que hay que entrar a tocar, pero a nosotros como jugadores se nos salen de las manos, son cosas que nosotros dentro del terreno de juego solo nos debemos a lo que podamos hacer dentro de él, sabemos que estos torneos internacionales son así y bueno, lastimosamente hoy no nos alcanzó para conseguir los tres puntos. La fe del grupo siempre la ha tenido, nunca hemos perdido esa fe, hoy teníamos una gran oportunidad, lastimosamente no la pudimos aprovechar, pero vamos a lucharla hasta que podamos, todavía queda un partido y la clasificación está ahí. Ser contundentes, independientemente de lo que hablamos anteriormente, creamos muchas opciones de gol, lastimosamente no las pudimos concretar. Tratar de recuperarnos bien, va a ser un partido duro, ellos también tienen mucha posibilidad de clasificar, no van a dejar de luchar en cada pelota y creo que el equipo está preparado para eso. Nos costó hacer el gol, el equipo siempre buscó y en el mejor momento de nosotros cuando de pronto estaba sintiendo la humedad, el clima acá, yo creo que llega el gol de ellos y bueno, les da vida porque el equipo está haciendo un gran partido, pero bueno, igual así tuvimos opciones como para ganar, de todas maneras todavía estamos dependiendo de nosotros mismos y vamos a ir por ahí a clasificar. Está ahí y vuelta, ellos también tienen muy buenos jugadores, de pronto estaban ganando las segundas jugadas, ahí de pronto nos estaba faltando, pero el equipo hizo un buen partido y creó opciones de gol, porque no es fácil crearle también a ellos, trabaja muy bien la táctica en detrás. Igual, como te digo, estamos generando opciones de gol, si no generamos opciones de gol te diría, pero bueno, seguimos cambiando en que iban a llegar esos goles, el equipo hoy tuvo opciones de gol, también estuvimos bien yo creo que en la parte de atrás, el equipo de pensar en el hombre contra el hombre que era complicado, sobre todo con Pau, un grupo que lo controlamos bien y bueno, ya como te dije, pensar en el partido de Palmeiras que es nuestra clave. No sé si justo, ese es el fútbol, yo creo que ellos se encuentran con un gol de pelota quieta en el mejor momento de nosotros, ya cuando están sintiendo la humedad, pero bueno, creo que tuvimos más opciones nosotros de ganar. Sí, es difícil, pero creo que tenemos la primera opción nosotros, dependemos de nosotros y bueno, si queremos estar en segunda ronda, tenemos que ir a sacar un buen resultado allá. Va a ser otra final, eso nos tocó así y bueno, yo creo que el equipo está pasando por un buen momento y vamos a aprovechar eso y yo creo que es un equipo grande que tiene que estar en finales, tenemos que ir a jugar una final allá a Monterrey.